Música Muy estimados televidentes, esta última disposición que ha dado el Papa Francisco de simplificar y abreviar los trámites para declaración de anulidad de matrimonios le ha caído muy bien a todo mundo a los que están pues en esa espera de que la iglesia les declare en unidad por supuesto que les alegró y les dio esperanzas y a los que trabajan en los tribunales eclesiásticos como este de Guadalajara donde hay cientos, si no es que más de mil causas esperando más las que se acumulan cada año esperando que tengan una resolución de anulidad El Papa Francisco simplifica las cosas en un trámite que es de origen eclesiástico que el proceso no dure más de un año que sea gratuito y que no haya dos tribunales sino un solo tribunal ya no primera y segunda instancia sino un solo tribunal cosa que va a tener que pensarse por la iglesia universal y también por las diócesis como realizar esta voluntad del Papa lamentablemente algunos medios, algunos columnistas todavía hoy en la mañana leí en un periódico al que estoy suscrito a un columnista que se precia de ser muy instruido que insiste en hablar de anulación y que la anulación y que la anulación no señor no hay anulación hay declaración de anulidad el matrimonio cuando se realiza válidamente no se disuelve nunca eso hay que declarar la iglesia no tiene potestad de disolver un matrimonio bien realizado, bien hecho es obra de Dios está la palabra de Dios allá en el Génesis serán la misma carne los dos y la de Cristo ahí vayan a San Mateo 19 lo que Dios acaba de unir lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre la iglesia no está autorizada para anular no hay ni divorcio ni anulación hay declaración del matrimonio en base a que el matrimonio aunque es un sacramento y eso es lo más importante porque da la gracia es también un contrato humano y en un contrato humano puede haber defectos puede haber incapacidad de contraer puede haber engaño mentira etcétera ya están estipuladas las causas por las cuales se declara nulo un matrimonio no de anulación sino de declaración que no hubo matrimonio declaración de anulidad de matrimonio bueno dicho esto quiero decirles que la solución para los que ya están en trámite es buena porque lo ha dicho el Papa y es una actitud que siempre ha tenido él de de comprensión de bondad de apertura pero no es la solución para el problema de los matrimonios si ahora van a estar pensando que es fácil casarse y como dicen descasarse pues ya lo van a tomar más a la ligera de como se toma en la actualidad el problema está en la falta de preparación para el matrimonio comenzando por una cristianización sólida que antes existía antes se aprendía el catecismo de Ripalda por lo menos y todos los que se decían cristianos tienen una visión cristiana de la vida sabían que hay un Dios creador y redentor sabían que él fue el autor del matrimonio que lo quiere fiel hasta la muerte sabían que después hay un juicio y una vida eterna en vista de la cual hay que comportarse en esta vida todas las cosas ahora no se tienen presentes en las mentes de muchos que se dicen cristianos porque no tienen ninguna instrucción catequística no tienen instrucción no piensan cristianamente y van y piden el matrimonio cristiano no siendo realmente de corazón cristiano cosa que no tiene sentido está mandado que para administrar los sacramentos haya instrucción lo que se llaman pláticas presacramentales también para el matrimonio por una parte los que se van a casar no quieren las pláticas no les interesa si van esforzados si no ponen cuidado eso por una parte a mi me llegaron a pedir favores de este estilo oiga señor cardenal me voy a casar quiero que me dispense las pláticas porque no tengo tiempo dije no pues no es un favor el que me pide sino un daño te vas a comprometer con un sacramento en un contrato que es para toda la vida sin saber a que te comprometes sin tener noticia por una parte pues la gente no quiere conocer en serio su fe ni saber la mística cristiana del matrimonio y cuáles son las obligaciones que conlleva el matrimonio cuáles son las obligaciones para el hombre y para la mujer para los esposos para los padres y también vislumbrar de alguna manera la cruz que les espera porque el matrimonio si es camino cristiano es también un camino de cruz el amarse y respetarse todos los días de la vida no es muy fácil además las pláticas presacramentales de la iglesia pues se procura de parte de los obispos formar la comisión de catequistas que preparen buenos manuales existen pero lo van a dar a manos de los párrocos y de los vicarios y no los conocen no los usan las pláticas que deberían durar algún tiempo suficientemente largo para profundizar en el conocimiento de los deberes cristianos del matrimonio se dan se resuelven en dos tres pláticas por allí dadas por quien sabe quien a veces la notaria a veces un matrimonio de algunos movimientos de pastoral familiar el sacerdote no se presenta el debería predicar la mística del matrimonio cristiano hacerles entender como el matrimonio cristiano es el reflejo del amor de Dios a los hombres o el amor de Cristo a la iglesia hacerles entender esto para que tengan conciencia de lo que hacen y también confían en la gracia de Dios para los momentos difíciles el sacerdote no se presenta muchas veces en las pláticas prematrimoniales se hacen al vapor de mala manera y van sin conocer que van a hacer a que se van a comprometer y luego viene la presentación la presentación para el matrimonio tiene que ser una cosa muy seria hecha por el sacerdote es el que tiene que ver si los que van a pedir matrimonio están realmente capacitados para contraer un matrimonio cristiano si tienen la intención recta verdadera de ser fieles el que vaya ya al matrimonio pensando si no lo hago me separo o van los dos pensando si no lo hacemos nos separamos no traen la intención de unir sus vidas para siempre como es la fórmula del matrimonio hasta la muerte hasta que la muerte nos separe no llevan esa intención ya van con el propósito de si les va bien bueno y si no les va bien se separan y es lamentable que en los tribunales haya solicitudes de declaración de nulidad de gente que se casaron hace tres meses cinco meses de meses un año no es después de muchos años de bregar no, no inmediatamente piden la anulación porque no nos entendemos porque no nos queremos porque no nos hallamos porque sabe que cualquier cosa por eso digo que si se va a pensar que con esta apertura del Papa todo se remedia y se siguen casando sin conciencia sin saber lo que van a hacer los tribunales aunque la resolución sea en un año aunque sea gratuita van a estar atestados de causas van a haber alteros y alteros de solicitudes de declaración de nulidad matrimonial porque no han asumido el compromiso que conlleve este gran sacramento este gran misterio que dijo San Pablo referido a Cristo y a la iglesia que es el matrimonio cristiano muchas gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por ver el video.